Tantas ilusiones que se me sale el corazón Tengo tantas ilusiones que se me sale el corazón Perdón, damas y caballeros presentes Señora, mil disculpas Se trata de un accidente producto de la mala confección Bueno, yo voy al sótano a ver qué podemos hacer con estos mamíferos Bacha, bacha, Basilio, bacha No, Basilio, ni se le ocurra bajar, ¿no? Lo pueden morder las ratas, lo pueden atacar ¿Muerden? Pero decíme, Laura, ¿qué está pasando acá? No pasa nada Basilio, mira, yo mejor me voy Por ahí paso mañana o te estoy llamando Porque hoy aquí parece que el horno no está para vos Sí, sí, pero llamá, Coquito, llamá Disculpe, señora, vamos a ver cómo solucionamos Bien, bien, bien Marcelo, ¿no te atacaron? Habría que llamar a una fumigadora Sí, una fumigadora para que fumigue con todo usted adentro Así se acaban los problemas de una vez No, 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 señora, me parece que no hace falta Desaparecieron, creo ¿Cómo desaparecieron? Y sí, sí, porque me vieron a mí con una actitud muy descontrolada Muy de... y dijeron carámbula Se fueron a la mierda Pero que chaval Vio Laura y sí, son animales muy inteligentes Esto por algo los científicos lo prefieren Yo lo vi en un documental en la tele Váyase, por favor, se van todos Tengo que hablar con la señora Lidia a solas Un cúmulo de fatalidades absurdas La bragueta, la rata que nunca hubo en este local Ahora mismo bajo y lleno de trampas ahí A mí hay algo que no me cierre, ¿eh? ¿Qué? Ese pibe... Ay, pero por favor, Félix, no seas desconfiado Encima que espantó a las ratas No, lo importante es que no espante al inversor Eso sí que es importante Subimos a punto Carilla, por favor, te pido el último recurso Que nos queda habilitado en la comida Tiene que salir óptima, perfecta Bueno, no se preocupe Porque esa señora va a comer como una reina Mire cómo está todo Eh, Basilio, un minuto Quiero hablar con usted Dígame, señora... Eh, dígame, Laura Basilio, yo no sé cómo decirle esto Porque es casi dramático No, no, vamos Sin anestesia Métale Me refiero al asunto de su bragueta No, le digo porque una vez pasa Dos veces es hasta gracioso Tres veces es casi obsceno Y no le digo por el número que va a usted Tiene que encontrar una solución a este asunto Sí, 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 yo le prometo que voy a buscar una solución A un sastre de medida Te molestó lo del pantalón Y también vos Y vos sabés que tenés ese problema ¿Por qué no buscás una solución? Definitiva A ver qué solución hay A ver Bueno, alguna debe haber, la voy a pensar Te la voy a decir Bueno, bueno, está bien Sí, a propósito ¿Cómo va la convivencia con... Acá con... Bien Bien, sí ¿Pasó... ¿Algo? ¿Qué me estás preguntando? Ah, no, no Esto de... Fue... Molesto, caraboso Esta convivencia En la misma casa Dormir Cuartos vecinos No, no No, bien, bien Lo que te voy a pedir es que... Bueno, no comentes acá Que ahí ya está viviendo en casa Porque viste cómo son los muchachos Pues no quiero Bueno, yo me voy En un rato vuelvo Bueno, viste que lo de la rata era una equivocación Un error, una broma de los chicos, en realidad Laura, espero que no sea ninguna broma No haya por aquí quedado debajo de la mesa Permiso a las damas Por favor Vamos a probar el... El mejor vino a la casa ¿Lo puede usted, señora? No, la señora A ver qué le parece, ¿eh? A ver qué me parece Riquísimo Sí Bárbaro Bueno, váyase, Mario Ya está bien, ¿eh? Gracias ¿Usted no toma? No, yo no tomo vino al mediodía Me da sueño, Mario La bella durmiente Permiso Suya Bueno Qué buen mozo que está este tipo, ché No, sí, como mozo es bueno Mamá, tiene un carácter podrido Pero para mí está bárbaro Tiene un look medio agresivón, viste Así no lo había registrado ¿Cómo no registrás tu nombre así? No No me digas que cerraste la puerta al placer Que te haya ido mal una vez no significa que no mire lo bueno ¿Sabés qué? Gracias, muchas gracias, Julián Yo sirvo, ¿eh? Váyanos Sí, señora, sirvo Gracias Bueno, ¿sabés lo que quiero que hablemos? Sí, Laura Julián, puede retirarse Cualquier cosita yo lo llamo Sí, señora, cómo no Lidia Sí Mira, yo te juro que esta cantina Puede ser un gran, pero un gran negocio, ¿eh? Solamente que hay que ponerle lo que falta Vos tenés una mirada optimista Eso lo tengo Hola, Félix Hola, tía ¿Y cómo van esas rimas románticas? Mi vida, ¿desde cuándo te interesan mis rimas? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Qué querés decir? Y como nunca querés ni leer ni escuchar lo que yo escribo Bueno, porque para leer poesía hay que estar con un ánimo especial Con un espíritu elevado, casi en estado de gracia Escuchame, querido, ¿vos tomaste algo? ¿O es el efecto venezolano? ¿Y si te dejo con la duda? De mato Ninguna de las dos cosas No, lo que pasa es que venía para acá recién pensando Pensaba vos y yo no tantos años juntos, tantos recuerdos, tantas cosas compartidas Bueno, querido, necesitas algo, ¿verdad? No te esfuerces más Sí Necesito pedirte un favor Y no me lo puedes negar ¿Hola? Sí, ¿me podría comunicar, por favor, con la señora Laura Grimaldi? Sí, Laura, ¿quién habla? Hola, señora Grimaldi, mi nombre es Maya Carregal, yo represento artista de varieté Ah, sí, la recuerdo, la recuerdo perfectamente Bueno, escúcheme bien lo que le voy a decir, ¿eh? Porque tengo una gran idea para sacar la cantina a flote Pero usted tiene inversores De acá lo único que se necesita es plata, ¿eh? No, no, tengo algo mucho mejor que eso Tengo un gran capital que la va a ayudar muchísimo Ahora usted tendría que darme un poco de su tiempo Para así poder explicarle con un poco más de detenimiento una entrevista Bueno, está bien Pase a la tarde y conversamos, ¿qué le parece? Bueno, le aseguro que no se va a arrepentir, ¿eh? Se lo aseguro Muy bien ¿Cómo andá la negociación con Lidia? Dramático, nena Porque mira, con decirte que lo único que le gusta de la cantina es Miranda Bueno, tan mal gusto no tiene ¿Qué te sirvo? Vos sos chiquita para decir esa cosa Enchique Mirámos Sí, claro Miranda Deje la mesa tranquila, deje la botella ahí nomás Está bien, señora Ah, bueno, bueno, no te preocupes Anda a comer, ¿eh? Está bien Señora, señora Tengo que hablar urgente con usted Ah, sí, tendrá que ser después porque tengo que volver a la mesa, Figueroa No, 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 escúcheme ¿Pero qué hace, Figueroa? Tengo la solución Figueroa, acá la cantina no se salva con magia Ya se lo dije, acá lo único que necesitamos es plata, ¿me entiendes? Perfectamente ¿Y entonces? Voy a hipotecar mi casa Tengo aquí a ph oops No, 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 escúrame la mierda